Vamos ahí Después de tus ojos bañados de llanto Aquella mañana con su alejación Me dice un rosario que no me cuide En el encargado hay oración a Dios La patria me llama, el fin se me espera Después de tus ojos bañados de llanto Para que la noche de nuestros helados Calienta las horas de mi soledad Yo quiera que nunca los niños del mundo Escuchen de nuevo la madre de Dios Que surja entre hombres la cara en balada Y no los rencores que no se los son La suerte he querido que vuelvas conmigo Y al día nunca este ya no te encontré Y cuando olvidaste aquella cometa Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré Y al día nunca este ya no te encontré